El clima de Bolivisión. Conozcamos ahora las temperaturas en los diferentes departamentos. Acompáñenme hasta La Paz con una máxima de 19. En Cochabamba con una máxima de 28 y en Santa Cruz con una máxima de 34. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Continuamos ahora con Potosí con una máxima de 20 y un cielo mayormente despejado. En Oruro una máxima de 21 con un cielo parcialmente nublado. En Chukisaca con una máxima de 26 y un cielo mayormente despejado. Continuamos ahora con Pando con una máxima de 34. En Beni con una máxima de 33 en ambos departamentos. El cielo estará parcialmente nublado. Y en Tarija con una máxima de 31 y tormentas eléctricas. Recuerden amigos utilizar barbijo si tienen algún síntoma de resfrió y tos. Cuidemos nuestro entorno. Ahora si los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El clima de Bolivia. 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 CC por Antarctica Films Argentina